Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minkera, este es un nuevo video de Buil Battle Y nos encontramos aquí en los series de Hypixel Para grabar un video muy especial De Buil Battle Y es que hoy no es un domingo cualquiera y bueno me encuentro en el video de hoy Yo solo y vamos a intentar construir Un super cocodrilo Atentos porque me salió bastante bien en mi opinión Así que bueno, dentro video especial 3, 2, 1 1, y hoy nos tocará construir Un cocodrilo, vale, perfecto A ver, para construir un cocodrilo lo primero Que necesito es un poquito de arcilla de esta También vamos a abriar un poco con esta otra Arcilla para hacer los ojos lana blanca Y lana negra para la boca Estoy entre lana roja o arcilla roja Creo que utilizar arcilla roja va a quedar mucho mejor Y bueno, nos encontramos aquí en un nuevo video De Buil Battle, y hoy me encuentro solo porque me gustaría Comentar varias cosillas muy pero que Muy interesantes, vale, primero voy a coger estas cabezas Blancas porque van a servir para hacer los dientes Va a estar muy guay, y en caso de comenzar ya Con lo que sería el cuerpo, primero también Bueno, más si, vamos a coger lo que sería el suelo Vale, voy a coger el suelo que sea de este Voy a cambiar el bioma al bioma de jungla Y ya está, ahora si, empezamos Con nuestro super cocodrilo A ver, vale, el cocodrilo debería estar más o menos A esta altura, un poquito más adelante Las patas algo así, vale, muy bien Así sería la pata delantera, a ver Algo así, o incluso un poco más Largo, a ver, vamos a ver, así serían Las patas delanteras, vale, perfecto, va a ser otra pata Por aquí, y bueno, hoy me encuentro yo solo porque Ya sabéis que esta semana hemos estado de vacaciones En la LAN Party, en un evento Pues gaming, por así decirlo Y bueno, este domingo es el último día ya Pero venía a anunciaros de que vamos a estar Tres días más de vacaciones Porque nos han llamado para hacer Una charla, vale, en un centro comercial Aquí en Tenerife, así que bueno Si sois platanito y sois de Tenerife En Santa Cruz, en el Corte Inglés Vamos a estar dando una charla, si no me equivoco Es el miércoles, vale De todas formas, seguinos en Twitter Para confirmarlo, vale, porque esto lo estamos grabando Antes de la TLP Y todavía no sé si va a ser el miércoles o no Pero igualmente lo avisaremos esa misma semana Por Twitter, así que bueno Vamos a estar hasta el miércoles No os preocupéis porque hay vídeos preparados hasta dicho día Y vamos a ver que tal nos sale este Super cocodrilo La verdad es que nunca he tenido la oportunidad De hacer ninguna charla para nada O sea, de nada, hablando sobre nada Y tengo un montón de ganas de conocer A diferentes platanitos, ¿no? De todas las Islas Canarias Que ven aquí al evento Y cómo no, hablar sobre YouTube, ¿no? Porque yo nunca he tenido la oportunidad De hablar de YouTube, ¿no? Ni con nadie, así, con, bueno, con Manu Con Oli Ya sabéis, los amigos de siempre Pero nunca con nadie en especial Con algún suscriptor Opinarle qué le parecen mis vídeos No sé, qué mejoraría Qué le gusta más ver en mi canal Eso es lo que me gustaría saber Y por eso vamos a dar unas charlitas Sobre el tema de YouTube Están muy guays, son gratis Así que tengo un montón de ganas De veros ahí en la charla Vale, perfecto A ver, la cola debería ser hasta aquí Exactamente esto A ver, la cola, algo así Vale, perfecto Voy a empezar a quitar cosas así Porque si no va a quedar un poquito chuchurrío Vale, perfecto Voy a conectar estas patas Porque si no no me va a dar tiempo A ver, más sí Vale, muy bien Vamos a empezar ya rápidamente Con la cabeza Que creo que es la parte más importante Del cocodrilo Y si no hago la cabeza Va a quedar un poco mal Así que a ver, rápidamente La cabeza va a quedar hasta aquí Exactamente así A ver, así Vale, perfecto Voy a ampliar un poco Lo que sería hasta aquí Porque quiero que quede bastante amplia Con un montón de dientes O sea, va a quedar súper, súper guay De hecho voy a poner ya los dientes No Voy a poner ya los dientes Y le pongo ahí la lana O sea, no Los dientes por aquí Me recuerda al... Había un juego que se llamaba El cocodrilo saca muelas O sea, sí Que tenías que sacarle las muelas Estaba muy guay, tío Me ha venido a la cabeza ahora eso ¿Sabes? Madre mía Más si aquí jugando a Will Brattle Con el cocodrilo saca muelas Chaval Vale, a ver Voy a hacerle rápidamente Lo que sería la boca A ver, para eso me he cogido esta arcilla Porque ahora va aquí Y sería la especie de lengua Por aquí Y así La lengua Vale, perfecto Ahora simplemente subo por aquí Y la 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 Aquí está La cabecita La boquita del señor Tenemos un minuto y medio Para hacer todo lo que sería Todo el cuerpo Yo creo que me va a dar tiempo Porque la cabeza para mí Es lo más complicado De largo del cocodrilo Así que a ver Rápidamente Hago esto, ¿vale? Tavo todo lo que sería la boca Y ahora simplemente hay que hacerle los ojos Que sería, a ver Por ejemplo Algo así Algo así Sí, sí, vale, vale Así Los ojos del cocodrilo Así Exactamente Mira qué guapo Me mola, me mola muchísimo Tío Vale, perfecto Pues mira Hacemos esto Buah Me está quedando muy épico Espero que esté gustando muchísimo Como me está quedando el cocodrilo Porque me está molando Cosa fina, ¿eh? O sea Leeu totalmente En serio Me encanta el cocodrilo, chaval Tal cual Me encanta el cocodrilo Vale, rápidamente Tengo que hacer el cuerpo tal que ya, ¿eh? Tengo que hacer el cuerpo tal que ya Venga más, sí Vamos, tú puedes, ¿eh? Vale, tengo que spamear los bloques rabios Porque tengo solo un minuto, ¿eh? Tengo solo un minuto para terminar Todo el cuerpo del cocodrilo, tío Vamos más, sí Vamos más, sí Venga, venga, venga Voy a ver cómo queda esto, ¿eh? Porque ahora tendré que variar un poco Con el otro verde también Que solo lo he hecho de este Así que a ver, rápidamente A ver Aquí tiene que subir Hay que subirlo una altura más a todo, ¿eh? Me da a mí Hay que subirlo una altura más a todo Vale, por aquí Por aquí otra altura más Vale, para que quede bien No conecto a esta pata Vale, rápidamente Madre mía Los nervios Los nervios Que este cocodrilo Está quedando guapísimo, tío Me encanta, me encanta el cocodrilo Vale, rápidamente Creo que voy a cambiar el color Y voy a coger una arcilla Que sea más marrón, ¿eh? Esta arcilla, ¿vale? Esta arcilla es la elegida A ver, cocodrilo Por aquí Venga, ahí está el cocodrilo por aquí El cocodrilo por aquí Mirad qué guapo Ah, me encanta, ¿eh? Me encanta el cocodrilo Me ha quedado súper guay, tío Me gusta, me gusta un montón A ver, tranquilo por aquí Voy a poner un poquito más aquí por la cola Y listo, ¿eh? Vale, un poquito por aquí Un poquito por aquí Vale, así Perfecto Muy bien Vale, pues me mola muchísimo A ver Polvo 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 de hueso Polvo No, no me da tiempo a poner polvo Me pongo demasiado nervioso Bueno, da igual Mirad qué guapo el cocodrilo, por favor Tío, me ha quedado épiquísimo, ¿eh? Me gusta Me encanta el cocodrilo, tío Buah Vamos a ver qué ha hecho la gente ¿Qué es esto de aquí? Crocodile En serio En serio Ha hecho toda esta pedazo Y la va a ser un cocodrilo Bueno, le doy un pop Porque se ha currado al menos un poco el paisaje, ¿no? Pero es que mirad qué caca de cocodrilo es este ¿Esto qué es? Este es el cocodrilo conejo ¿Qué es esto, por favor? Es un cocodrilo conejo, tío Dice a Frog Ojo al mío, ¿eh? Ojo al mío Legendary, ¿eh? Esto es un legendary, ¿eh? Mirad qué guapo me ha quedado el cocodrilo, ¿eh? Está guapísimo Me ha encantado Se ha quedado todo guapo Super pop ¿Cómo que super pop? ¿Cómo que super... Que te reviento la cabeza, ¿eh? Vale, esta casa de cocodrilo está guay Venga, le voy a dar un ok Le ha hecho los dientes, tío Mira No, que me come el cocodrilo Ayuda, please No, me come el cocodrilo Se ha mojado mucho la cabeza ¿Esto qué es? Esto es un cocodrilo Esto parece un tanque sumergido No sé ¿Qué es esto? O sea Esto es un cocodrilo ¿Y por qué hay vacas aquí? Sí ¿Por qué hay vacas y una cosa rara en el lago? No sé ¡Lol! Este está muy guapo Este está muy guapo, tío Un good Un good Se merece un good, ¿eh? Madre mía, qué guapo que está Es un poco derp, ¿no? Es un poquito en plan Me amputaron brazos y piernas Pero bueno, está guay Me gusta, me gusta A ver este de aquí Este es típico Típico cocodrilo minimalista Venga, le voy a dar un ok Mola mucho Eh, encima tiene aquí relieve, tío Mola, me mola Un good Un good Venga, un good Venga, le bota un good también a este cocodrilo Este cocodrilo Este cocodrilo es un poquito amorfo, ¿no? Mirad esto, tío, por favor Que te come, señor Cuidado Que te come Con cuidado A ver, este ¡Lol! Qué guapo esto de ¡Lol! Que ha quedado súper bien, ¿eh? O sea, vale La construcción está más o menos Pero estos ojos han quedado muy guapos Me tomo esto, ¿eh? Me lo tomo, me lo agarro para el próximo cocodrilo Y esto Bueno, es un cocodrilo, ¿vale? Del Minecraft O sea, esto es lo que sería un cocodrilo del Minecraft Sí Y con pod sol en el suelo No sé por qué Pero sí, ahí está, ¿no? El señor cocodrilo Sí, sí Muy bien Ahí está, vale Y cómo no No puede faltar La alfombra cocodrilo Que llegas a tu casa Con los zapatos llenos de barro Pues te arrastras por aquí Te limpias un poquito la caca Y ya está Y ya está La alfombra cocodrilo Ahí está Ahí gano yo Con mi súper cocodrilo Sí, señores Ahí está GG GG Wellplay Ahí está Qué guapo mi cocodrilo, ¿eh? Ojo, ojo Se sale ¡Viva el cocodrilo! Bueno, platonitos Espero notar muchísimo Este vídeo de Puyel Metal Haciendo a este súper cocodrilo Nos vemos el miércoles En esta súper chela Intentaré grabar algo Para que veáis cómo ha ido Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, platonitos Adiós